En 20 segundos vais a encontrar una película de acción con toques de comedia y con un supervillano fabuloso y un contrapunto mágico como es Immanuel. Es un James Bond interpretado por Clint Eastwood a la edad de la línea de fuego que se convierte por mor de la trama familiar en resacón en Las Vegas. Bradley Cooper sería King Gutiérrez y aquí el señor. Ha costado pero ha merecido la pena, sí, cuesta porque tienes que despertar el cuerpo. Este oficio acostumbra al cuerpo a tener unos resortes hacia el egoísmo, es decir, cuando ruedas la mejor situación para un actor es llegar, no tener a nadie, ni familia, ni nada, no echas de menos nada, llegar, dormir, comer, encerrarte y salir. Cuando eso lo haces durante mucho tiempo luego ya vas incorporando elementos de tu vida sin que te estorben. Cuando te planteas una película así necesitas todo lo contrario, necesitas que alguien te dinamice por la mañana, necesitas tener cosas a las que dar la energía y a mí en el tiempo de preparación que tenía para hacerlo, que era largo pero justo, fue un esfuerzo creer que lo podía hacer sobre todo. Y cuando veía los resultados creo que he abierto una nueva etapa en mi vida como actor, no tanto como actor para la gente del público sino que a mi instrumento no quiero permitirle tanta holgazanería. Y a veces siendo holgazaner es muy bueno trabajando, pero yo quiero despertar, quiero que el don que tengo yo, que es actuar de una manera innata, tenga más elementos. Pero ha sido durosidad. A mí me han partido la cara por todos los lados. Incluso cuando no me la partía ni pegaba, yo cuando pegaba al grande me hacía daño en las manos. Y yo le pegaba con una pala y a él no le hacía daño. Y cuando se me tiraba encima mis costillas hacían... Era una cosa brutal. Y eso que entrenábamos mucho y tenía al lado un ser que lo haya adoptado casi. Lo que pasa es que no se dedica a entrenar actores, pero debería ser King Gutiérrez, debería ser además de todo sacar tiempo entre película y película y entrenar actores. Yo un poco menos. Y claro, eso me ha pasado factura. ¿Por qué? Porque yo no tenía grandes escenas de acción, afortunadamente. Tenías una de cables. Tenía una de cables muy jodida. Eso sí que es cierto y en la que lo pasé bastante mal. Yo con los arneses me llevo muy mal. Mi primera experiencia con un arnés fue en otra película de Javi, que se llamaba Spanish Movil. Me montaron en el arnés. El arnés es una especie de calzoncillo rígido y tal que te ponen con unos tornillitos aquí, vas colgado del techo, con unos cables. Y entonces, pues eso se supone que te permite volar y tal. Entonces, yo según me monté en eso, me di la vuelta y me salí del calzoncillo como un chorizo al que sacar de la piel, estampando en el suelo. Son unas fracajadas de mis compañeros, igual que para vosotros ahora. La segunda vez que me he tenido que enfrentar a un arnés ha sido aquí, también gracias a Javi. Y lo pasé fatal. Lo pasé fatal porque fue para el momento de que estalla la bomba. Bueno, me vamos a reventar mucho, pero bueno, es el principio. El y yo salimos volando por los aires y tal. Entonces, había un momento que estábamos, y Manuel y yo, flotando ahí con los cables en la mitad del aire. Entonces, esta escena, que en montaje, en plano, dura exactamente, no sé si llegaría a dos segundos. No creo que llegara más de dos segundos. Llevo una mañana entera de rodar. ¿Qué pasa? Que es una mañana entera de estar con esta cosa que te oprime los bajos, sobre la cual asoma una rebaba de chicha. Que no es tanta, pero que es una rebaba de chicha, que claro, la gente dice, bueno, es chicha, es grasa. Sí, pero también hay terminaciones nerviosas ahí. Entonces, eso a mí me hacía un daño inhumano, absolutamente. Mientras él estaba como en el sofá de su casa. Y se le veía cómodo, se le veía. Yo estaba, ah, Javi, me duele aquí, ah, se me clava esto. Y entonces, mientras miraba así con el rabillo de loja, y Manuel estaba efectivamente haciendo su yoga, ¿no? Ahí flotando en sus cables. Maravilloso. Y yo estuve, pues eso, jodido. Pero, claro, por otra parte, ¿qué más me gustaría a mí que estar en forma? Pero me debo a mi público. Y yo sé que este cuerpo gelatinoso me está dando de comer. Es, digamos, es el báculo de mi vejez. Menos con los cables, luego es muy habilidoso. No hay nada más que recordar en la película de Almodóvar, la escena de la puerta del avión. Que yo siempre le digo, a ver si algún día me pongo en forma, para llegar un poco a esa especie de desmembración del cuerpo. Pero eso te enseño yo la corea un día, no te preocupes. Tenemos que hacerlo un día. Sí. Pero no tan conflictivas. Nuestros padres tenían un, tenían, que son los que es, que son los Antonio Alcántara, tenían un sentido de la vida mucho más, mucho menos internacional, más hispano, más cerrado, más sacrificado. Eran los hombres de los tres trabajos y de los dos trabajos. Yo creo que Anacleto lo que tiene es la percepción de que ya no interesa a nadie. Cuando tenía, era joven, no interesaba a nadie. Su único enemigo, solo tuvo un único archienemigo, que era Vázquez. Y lo sigue teniendo. No ha habido un nuevo archienemigo. Nadie más se ha metido con el GP. Y las discusiones con su jefe, porque siempre intentaba quitarle dinero. Ahora, como le han quitado dinero a todos, pues ni siquiera ese conflicto. Entonces, yo creo que Anacleto ha sido una vida mucho más sufrida, mucho más escondida. Y además, lo mismo que, al contrario que Antonio Alcántara, que sí recibirá jubilación, porque le corresponderá por época, lo mismo que a mí, al pobre Anacleto, al recortar, no le dejan jubilarse. Y le hacen ir al desierto, con esa edad, a sacar a Vázquez, a meterle otros 30 años. Si metes a tu archienemigo en una cárcel 30 años, estás quedado sin trabajo. Entonces, de alguna manera es como jubilarle, pero sin jubilación. Creo que en ese sentido es muy contemporáneo, porque a mí no me va a tocar. Y a ti tampoco. ¡Gracias!